A que le importa, si le importa Si eres fastidiado de otros besar Cierre la boca Lo que tienes por decir Distribilación es su aberración Actos del barricón No escucha el terror Pasa por la pierda en su centro Tomas leyes, tomas colores Para lo uno, para lo otro Soy el demonio Envermedio El mal que siempre Quiso ignorar Pagallar, controlar con su voz Te reprendí Elegitimando con chistes Suba su superficie Pagallar, controlar con su voz Reprendí Elegitimando con chistes Suba su superficie Lo que tienes por la pierda en su voz No escucha el terror Pasa por la pierda en su centro Tomas leyes, tomas colores Para lo uno, para lo otro Aprendí a morir Como la bestia Que me crees ser Tu sueño Yo también Tu puedes decirme Quiero morir Existen reglas Para el cielo A contracultural Con su voz De repente Aparenta De conformidad Acerrado a su moral Ser humano No genero Ser humano No raza No importancia Sexualidad De quien me he hecho amar